Hola, muy buenas noches mis amigos, todos somos sus amigos Los hermanos Rodríguez, esta noche grabando los videos live desde el rancho de la Vigina Para todos ustedes, este bonito tema que lleva por nombre la loca Dice algo más o menos El mundo fue solo de los dos y para los dos Tu hogar, una nube extendida salzó En su mirada sal, en su respuesta sí Para su dolor, un solo fin Él se fue, sus cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Le decía, ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Ella gritó, no señor, ya lo ves Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor El hospital, en un barco a un sol, se le pone bien Sonreír, consultando su viejo reloj Pensándote a venir, aquel que se marchó Se llevó con él, tu corazón No vendrá, el estero y su nube salzó No vendrá, el estero y su nube salzó Si este mundo de ayer tan solo fueron dos No siento que triunfó el amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Ella gritó, no señor, ya lo ves Yo no estoy loca Estuve en los calles Pero fue por amor Estuve en los calles Pero fue por amor No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina